Es un artista muy particular y también lo son los coguionistas y protagonistas de sus películas. En la mayoría de los casos, pacientes de hospitales psiquiátricos de todo el planeta. Su práctica artística va mucho más allá de la mera documentación de la enfermedad mental, pero tampoco quiere ser una forma de terapia, sino un puente hacia la desestigmatización de quienes son diferentes. A su entender, para que esto ocurra, sería preciso curar más bien a la sociedad de sus prejuicios y miedos hacia el otro. Esta noche en Metrópolis, Javier Tellez. Mi infancia fue una infancia muy particular. Mi padre era español, era un psiquiatra intelectual que se casó con una venezolana, se mudaron a Venezuela y crearon una familia allí. Mi padre tenía la biblioteca más grande del estado, que todavía existe, en el estado de Carabó, en Valencia, y crecí en un hogar lleno, o sea, con aproximadamente 25.000 libros, donde él también conducía su consulta privada como psiquiatra. Entonces crecimos en un contacto diario, cotidiano, con enfermos mentales. O sea, la casa, como estaba llena de papeles y de libros, tenía muy poco espacio. El espacio comunitario de la familia era también el espacio donde él consultaba a sus pacientes. Entonces, creo que de eso, desde una temprana edad, disolvió las fronteras entre lo que es considerado normal y patológico. O sea, creo que son construcciones que se producen precisamente en el momento de la infancia, al igual que construcciones raciales o étnicas, o de las construcciones de la diferencia. Para mí, crecer, o sea, junto a enfermos mentales, visitar el hospital psiquiátrico donde mi padre trabajaba, fue una experiencia fundamental para mí, no solamente como artista, sino como ser humano. Hay algo que para mí es importante también y que tiene que ver un poco con una experiencia personal, es que, habiendo crecido en una situación en la cual era constante la visita a hospitales psiquiátricos desde mi infancia, como visitante, como visitante junto a mis padres, al mismo tiempo iba a museos, ¿no? Y al mismo tiempo encontraba que había, de alguna manera, o sea, fenomenológica, una similaridad, una similitud entre ambos espacios. Había una similitud entre el espacio del hospital psiquiátrico y el espacio del museo. Ambos espacios, en el espacio higiénico, espacio de control, espacio silencioso, espacios donde se trataba de tener la entropía, la entropía de un lado del objeto artístico y por otro lado la objetivización del paciente y la intención de tener la entropía de un sistema, de un sistema de pensamiento que es fundamentalmente el sistema del pensamiento occidental. Tengo un libro que para mí es como una biblia, un libro de 1972 que tiene la lista de todos los hospitales psiquiátricos en el mundo. Inmediatamente que soy invitado a producir una nueva obra, voy al libro o voy, por supuesto, a archivos y hago una investigación para escoger una institución psiquiátrica en esa ciudad donde han recibido la invitación, ¿no? En el momento en que la institución psiquiátrica acepta la propuesta, se produce una serie de volantes o de pósters que se colocan en el hospital y se habla del proyecto, ¿no? Yo no recibo solamente voluntarios que quieran participar en el proyecto y nunca hablaría de una idea de casting o audición, es todo lo contrario, son ellos los que hacen el casting para trabajar conmigo, ¿no? Son ellos los que al final deciden, o sea, la primera sesión es mostrar mi trabajo, el trabajo previo que he hecho en otros hospitales psiquiátricos, ¿no? Normalmente tengo una, puede ser que empiece con 30 personas, con 30 pacientes que vienen a conocerme y yo voy a conocerlos a ellos. Y al final normalmente queda un grupo mucho más pequeño, de la mitad o 10 o lo que sea y trabajo con ellos en la producción de la obra, ¿no? Hay dos tendencias en la, de alguna manera, en la percepción del enfermo mental, una socialmente, una es tender a la normalización del enfermo mental, ¿no? O sea, es normalizarlo o forzarlo o normalizar inclusive a aquellos que no han sido diagnosticados como enfermos mentales, o sea, la medicación absoluta de toda la población, ¿no? Es un proyecto, o sea, es un proyecto suizo que tiene su margen en la evolución farmacológica, ¿no? De otro lado está la exclusión del otro, ¿no? La exclusión del otro bajo el argumento de que es un peligro para sí mismo y un peligro para los otros. Entonces, en Maricar, aquel que es diferente, ¿no? La exclusión del otro bajo el argumento de que es un peligro para sí mismo y un peligro para sí mismo y un peligro para sí mismo. 4, 3, 2, 1 ¡Aplausos, una perra! ¡Se lo merece! ¡Aplausos, una perra! ¡Se lo merece! Es muy importante para mí llevar al enfermo mental el espacio público, el espacio de exhibición, o sea, es nuestra labor en representar. La representación del otro siempre es problemática y acá no hay una serie de interrogantes éticos, ¿no? Para mí es importante expandir esa ética porque esa ética no existe, no está establecida per se. Es importante que nosotros como artistas podamos crear una nueva ética en la representación del otro. Para mí esa ética se fundamenta en la colaboración del otro. Mi parents broke up when I was one and I suppose I've been borderline all my life. So you're a little borderline. Yes, I am. And I'm also psychotically depressed. So how does that feel? Pretty crazy. No firm sense of identity. Ostracised by the community. How many times have you been to hospital? Well, more than a dozen. And how did you find your first admission? I cried the entire first night. I was petrified. La pasión de Juan de Arco nació bajo la invitación de precisamente Isabel Carlos, que es el curador de esta exhibición, a realizar una pieza nueva en Signy, para la Bienal. Yo le propuse hacer una pieza en el hospital psiquiátrico en Roswell de Signy y propuse a la institución que hiciese un llamado a mujeres, a mujeres internadas en el hospital. ¿Por qué quise trabajar con mujeres? Porque quería trabajar con el tema de Juana de Arco. Y me parecía fundamental que dentro de ese discurso, que ese discurso fuera fundamentalmente femenino. Lo que les propuse a ellas era reinterpretar la película de Dreyer. La pasión de Juana de Arco de Dreyer, la película de 1927, abre fundamentalmente en la historia del cine el uso del close-up. La película clásica que se asocia con el uso del close-up, que es un elemento muy importante en mi trabajo. O sea, yo puedo solamente entrenar al otro a partir del mostro, ¿no? A partir de la facialidad, ¿no? Que es un tema que, por supuesto, Levinas y Deleza han desangoyado, ¿no? El encuentro de mirarse cara a cara, ¿no? Hicimos un taller. En el taller vimos la película varias veces. Lo que yo les propuse a ellas era que construyeran la historia de Juana de Arco. Es decir, que sustituyeran completamente todos los intertítulos que llevaban la narrativa de la película y que construyeran nuevos títulos para esta obra, ¿no? Ellas, entre todas, entre las doce, llegaron a la conclusión de que Juana de Arco ya no era Juana de Arco. Juana de Arco era una paciente contemporánea en el hospital de Signe, en el hospital Unocel, y que tenía delirios de grandeza y se creía Juana de Arco. De allí que toda la película está, de alguna manera, filtrada por estos textos. O sea, lo que vemos no existe. Es la alucinación de un paciente psiquiátrico en el siglo XXI, que se cree Juana de Arco, ¿no? Mi trabajo no confronta una crítica a la institución psiquiátrica. Primero que nada, porque mi discurso está hecho de varios discursos. Está hecho de los discursos de los pacientes, que critican muchas veces... Tienen críticas específicas a la institución psiquiátrica donde han estado hospitalizados, ¿no? Esa presencia está allí. Lo que creo es que, al final, la crítica a la institución psiquiátrica no es solamente una crítica a la institución psiquiátrica, sino una crítica a una serie de aparatos. Es una serie de aparatos. O sea, el aparato psiquiátrico no existe per se. O sea, depende de otra serie de aparatos. O sea, no responde a otra serie de aparatos. O sea, la institución psiquiátrica precisamente hace lo que puede dentro de la cadena de aparatos que, de alguna manera, excluyen al paciente psiquiátrico. ¡Gracias! Para mí es importante la cita de ciertas películas, ya que no refieren a la historia, ¿no? Me refieren a la historia. Ya Goddard ha dicho en su maravillosa película, Estores y Cinemas, que la historia del siglo XX es la historia del cine. Y la historia del cine es la historia del siglo XX. O sea, porque es un género nuevo. La imagen y el movimiento, ¿no? Para mí Caligari, por ejemplo, la cita a Caligari no solamente me refieren a la película. No solamente me refieren a que es una de las primeras películas que se realicen sobre un hospital psiquiátrico. También me refieren a la historia de Alemania. Es una pieza hecha específicamente para Berlín, ¿no? No refiere a la película de la República de Weimar. No refiere a la pesadilla nazi. Tiene muchas referencias históricas, ¿no? Que para mí son importantes para entender en qué mundo vivimos hoy en día, ¿no? Como Licht está en día? No refiere a la historia de la idea. No refiere a la historia del siglo XX. Es es increíble, ¿no? Una sensación. Lo que es lo que es lo que es lo que es? Una sensación. ¿Puedes tomar su medicina? No soy un malo. ¿Suchan Sie siempre por el externo? No, 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 no. Sein Name ist César. Er ist ein Schlafwandler. ¿Von welchem Planeten kommt er denn? Von einem Planeten namens Sklavenstern. Ist das nicht viel zu weit von unserem Planeten? Alle Einwohner des Sklavensterns sind Schlafwandler. El pedagógico es un elemento esencial en mi práctica, o sea, de hecho se expresa en la imagen de la pizandra, o sea, los pacientes que escriben en la pasión de Juan de Arco sobre la pizandra, o la pizandra aparece de nuevo en Caligari, como la escuela, la idea de la escuela. Y es una escuela orientada no para los pacientes, o sea, los pacientes son de alguna manera los profesores de esta escuela, o sea, es una escuela orientada para educar a aquellos que se consideran normales. Creo que el carnaval, de alguna manera como estrategia, ha estado siempre presente en mi obra de una u otra manera, de una manera evidente, con el uso de las máscaras, el uso de lo teatral, y de la presentación, de la fiesta, de la marcha, del parade, y de otra manera, inclusive desde el punto de vista de los diálogos escritos en pizandra, o sea, es una estrategia carnavalesca. Es una estrategia de ficcionalizar sobre la realidad, o sea, de construir una persona, ¿no? Y precisamente lo que hacen los pacientes es transgredir las nociones de la ficción y la realidad. En un momento ellos están hablando de su experiencia dentro del hospital, y en otro momento ellos están encarnando el ícono de Juana de Arco, por poner un ejemplo, ¿no? En otro sentido, Caligari, por ejemplo, en la pieza de Caligari y el sonámbulo, Caligari es al mismo tiempo un psiquiatra, es un paciente, pero al final de todo, es un paciente que está actuando como psiquiatra, que es paciente, y como paciente que es psiquiatra. Y se complican un poco los niveles de representación. Mi nombre es Henry, y yo hago mucho, en mi verdadero vida, mucho con arte y dibujo. Mi nombre es Henry, y yo soy un vendedor de la vida. Son experiencias muy intensas, muchas veces un mes de trabajo. Un mes y medio de trabajo, donde estamos permanentemente uniéndonos, y realmente, o sea, trabajando durante la filmación, ocho, diez horas diarias, ¿no? Como en el cine en general, o sea, es una experiencia del cine, que yo no diferenciaría porque se trata de pacientes psiquiátricos, es una experiencia que es común al cine, ¿no? Y parte de esa experiencia también es la relación de ellos como espectadores a la película, y en términos de diálogos con el resto del público, ¿no? Porque realmente, o sea, los llevo a un espacio como el espacio del museo, no solamente como espectadores, sino también como actores, como estrellas, vamos a decir. Es un sistema paralelo, en miniatura, y de alguna manera en resomático, a un sistema como el sistema del cine, ¿no? Es un sistema paralelo, en miniatura, y de alguna manera en resomático. Es un sistema paralelo, en fin, de alguna manera en resomático, que yo estaba en resomático. de John Ford, que es uno de mis directores favoritos, y de Sam Peckin para Anthony Mann. Siempre tuve el deseo de hacer un Western en colaboración con pacientes psiquiátricos. Al ser invitado a algún estado del oeste, me pareció que era obvio y evidente que debería ser el Western allí. ¿Qué hay que hacer para obtener una bebida aquí? Sorry, Sprint, pero ¿qué te gustaría tener? Te diré lo que te gustaría tener. He'll tomar un whisky. ¿Tienes un mil padres? ¿Quién crees que eres? Estoy solo un cabello bajo un cabello. Esta ciudad es demasiado pequeña para los dos de nosotros, Pilgrim. ¿Cómo decidiremos quién está y quién va? Deberías saber cómo usar un cabello. Vamos a ir fuera. No lo intentes, señor. Te vas a morir. Cuando llegué a Aspen, me di cuenta que Aspen es una población de clase alta, donde no existen hospitales psiquiátricos, solamente existen psicoanalistas. Entonces, me desplacé a Grand Junction, que es una pequeña ciudad, la ciudad más cerca de Aspen, donde hay un hospital psiquiátrico muy grande. Y trabajé con un grupo de pacientes en la elaboración de un western, que se llamó Édipus Marshall, y la idea principal fue traducir la tragedia griega de Édipus en un western. Siempre parto de una imagen o un imago, que es un concepto que me gusta mucho del Esama Lima, del escritor cubano, como punto de partida. ¿Por qué? Porque el imago produce, de alguna manera, una agencia dentro del colectivo de personas con las que voy a trabajar. O sea, uno va a la casa de alguien que no conoce y uno lleva un mergalo. Para mí, mi presencia en el caso de los hospitales psiquiátricos, en el caso de los ciegos, era llevar un mergalo. El mergalo puede ser la película de Dreyer, puede ser la idea de la tragedia griega como western, puede ser el hombre bala. Siempre hay un punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida nunca está controlado. Las maneras como la obra se parte de ese punto de partida es imperecible, ¿no? En el caso de la letra de Don Blanc, la idea fue la parábola del elefante y los seis ciegos, ¿no? Seis ciegos tocan un elefante y nunca se ponen de acuerdo sobre lo que es el elefante, ¿no? Eso es un poco la versión asiática de la cuerda platónica, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Feels like thick rubber. I was shocked when I first touched the elephant. I wasn't sure if I was touching him. Feels different. Very different. It's a body. It's warm. It has lining on it. I always thought it's... I knew it's thick, but... not with lining. I felt like I was touching something else, a sheet over it. I thought they had a sheet over it. But no, when I got to feel more, it didn't move, so... It felt like a tire. I have a car tire. Except it was warm. I think that's it. I think that's it. It felt like... It felt like it was coming. Hola. Estas hermosas, hermosa, hermosa chica. Como el océano en aquí. En Lisboa existe un hospital psiquiátrico, uno de los pocos hospitales psiquiátricos del mundo, que tiene un panóptico. Que se usó hasta la década de los 90. Inmediatamente para mí era obvio que tenía que utilizar ese panóptico como un set para trabajar en una película. Luego de la visita del hospital voy a la Tonga de Belén. Obviamente conocí la historia del minoceronte de Lisboa y de la versión de Durero, hecha a partir de la descripción de este animal, fabuloso. Pero en la Tonga de Belén encuentro una górgola del minoceronte, que inmediatamente me mueve esa historia que estaba en mi memoria. Que era la historia de un artista alemán construyendo la imagen de un animal que nunca vio. Y para mí era como obvio que tenía que conectarse a esas dos cosas. Tenía que conectar el modelo del panóptico, un modelo donde todo se ve. Un modelo que está basado fundamentalmente en la visualidad y en la observación. 360 grados con la idea de alguien que crea un animal que nunca vio. Que reproduce un animal que nunca vio. Con el paso del tiempo fui a saber que no éramos sólo nosotros que estábamos allí fechados. Algunos de nosotros teníamos junto con ellos compañía de seres vivos. Só con una diferencia. Los niños estaban allí más fechados que nosotros porque estaban dentro de gaiolas y en las celas. Unos de ellos también yo o ovia. Era un canario que cantaba muy bien. Yo cuando lo o ovia pensaba. Será que él hacía aquello para nos ayudar. A no ser tan dolorosa nuestra estadía por allí. Para mí cantaba muy bien. Que yo al ovi lo conseguía salir para fuera de aquel espacio. Había también alguien en una de las celas que tenía un casal de ratillos. Que a él jugara sus cartas o damas. Parece imposible, ¿cierto? Pero solo para quien tiene toda la libertad o sanidad Sí, porque somos los malucos Es como nos llaman Pero continuando Cuando hay necesidad, el ser humano es capaz de todo Hasta jugar a las cartas sin se ver Hay siempre un medio de comunicación Quien ovisse música, quien fizesse sinástica Lesse, costurasse, navegasse os seus navios por todo el mundo Mesmo que eso fuese solo en su cabeza Y hasta yo, pasaba el tiempo Escreviendo lo que estarían a hacer o pensar Y por hoy, ya llegan Y de alguna manera pienso que en esta pieza Utilizo a Durero como una especie de alter ego En términos de la representación del enfermo mental O sea, por más de 10 años he estado trabajando con enfermos mentales Y nunca he sido diagnosticado como enfermo mental Con el continuo del tiempo Y a través de un orificio Conseguí contactar con otras personas Que tal como yo Estaban ahí fechadas Comenzamos por nos preguntar uns aos otros O que estaría ali a fazer um rinoceronte Y como es natural No teníamos todos a mesma idea Do animal Uns que también él como nosotros Era un doente Otros Que era un psiquiatra Y estaba allí para nos tratar Otros Que eran seguranza para nos vigiar Y otras ideas Que no voy ahora aquí pronunciado No teníamos que ser